Tener una lata de atún en casa siempre viene bien, al natural, en aceite de girasol, de oliva. Es sabroso y nutritivo, alto en proteínas y en omega 3. Más allá de alegrar una ensalada, se pueden elaborar un sinfín de platos fáciles, distintos y deliciosos. Tostas, ensaladas, rollitos de atún... Estas son algunas ideas con el atún claro en aceite de oliva Eroski, el favorito de nuestros clientes. Que te pueden sacar de más de un apuro. Puedes opinar sobre él en supermercado.eroski.es Porque en Eroski, las estrellas las pones tú.